No, Coronador Nacional de Juventud de Madero. No, la salvadorosa presencia de no camarada Aurora, Coronadora Nacional de No Miguel de Madero. No, Hermón Florentino, representante de cuadros de partido. No, Juan Florentino, representante de cuadros de madero. Por favor, para rendir el voto, junto con el General de Madero para no virar fácil, para no conocer una nueva era de desarrollo del nuevo país. que la defensa necesariamente es para instruir un periodo de tranquilidad y de estabilidad para poder promover el desenvolvimiento tanto ejercicio no hace en la tierra y políticos que se va a hacer abordajes, narrativas para continuar dando confianza para estar diante en la tierra es para saber algún día en algunos postos, en algunos lugares en nuestro estado en nuestro país en el histórico en el país en el diseño todos modos que la gente no está en la tierra quiere decir, pero no nos va a tener nada 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 nos va a tener nada de independencia es la re maestra de una crisis política la gente no tiene guerra en nuestra tierra, no dividimos, no pegar armas contra la compañía, que la llevando en un retroceso que nunca podía imaginar. Nosotros nos encontramos en una nueva era, para repetir lo que pasa en el 7 de junio. El país también dice que la, y que la, lo que es que ella deseja, es que la gente no tiene que hablar con los combatientes para la lucha, para la independencia, para la fuerza de nuestro país. Pero algunos países vizinos no pueden copiar, para nuestros medios, para nuestro desempleo en todos los sectores, no lo conseguimos. No hay liderazgos políticos que conseguimos. Primero que comenzamos a notar en Pará Comán, notar consta que no hay una gran crisis en los partidos políticos. Ahora que las liderazgos que están acá conseguirán resolver el problema dentro de un partido, están a salir para pedir el pueblo para no entregarles al país. Ahora que no hay que resolver el problema dentro del partido, ahora que no hay que resolver el problema dentro del país. Ahora que no hay que establecer el partido político como un líder, no hay que establecer un país. No hay que establecer un ejercicio en los libros. El pueblo debe tener la oportunidad, la gente debe tener la capacidad, la gente debe tener la capacidad de, por lo menos, organizar un partido para no entregar al país. Así como un partido más pequeño que el país quiere. Que la gente debe constatar. Es que debe ser la posición de nuestro electorado para cada momento que llega para no hacer las escuelas. Decide de esta vez, no campo de falha. Decide de este país no campo de falha. El país no la cuenta del guerrero a la juventud que está allí. El No Comán no constatan por el Comán. Olía con notar papel de generaciones, notaría dos generaciones. Si tenemos, no está en digamos que no está en lo que no aconsequemos los lugares que han pasado como dirigente en el país. son promesas que te repite cada día que te pide voto en la comunidad, son promesas. Ahora que te dan la oportunidad, te crea problemas en el país, después te retirar, es el líder que no te dan la oportunidad, pero no te dicen, no. Es el propio que te dice la cabeza para el gobierno. Crise interna dentro del partido, te crea problemas que te han creado en el país, es el propio fórum, el país que puede parar. Ahora no hay una nueva era para no ser nada, incluso cuando usted dice general, cuando usted sobre el bar, incluso cuando usted vota en la manera de ser el presidente de la República, ahora no está convencido, por su esfuerzo, que es el gobierno de iniciativa presidencial, la realización que se han presentado en el país, el país será construido, y no tener ambiciones para el país que continúan construido. Y ahora que alguien está en la prueba, nunca tenemos el camino, no tenemos que continuar con la oportunidad, porque no tenemos que pedir por el pueblo de dinero. No tenemos oportunidad en el próximo tiempo, generamos que se superen valor, para no continuar construir estradas, no continuar construir pontes, para no continuar construir aeroportos, no continuar creyendo condiciones para crear, para tener un hospital de referencia, para no aplicación en estos momentos. Esas son cosas que no tienen vista, no existen visitas, no existen visitas, distancias fuera, promesas, pero no pueden ser como un concepto concreto. Sin esa realidad no hay nadie, porque es para que alguien apoye a este tipo de cosas concretas, es para que haya condiciones para tener más estradas en el nuevo país. Y no tiene. Es momento. Y de morar con cariño, con su sol de estradas, que no tenga un pacto para tener esa fin. En otras condiciones. Para que alguien no ha conseguido, crear condiciones de fundos de indemnización de casas que no han partido, al lo largo de la estrada en el pasado, para llegar a esa fin. Y ahora que alguien va a concretizar cosas, que es la estrada en el pombor, y en facilitar la circulación de pacífica, y en facilitar el transporte de mercaderías que entran en el país, y en facilitar la manga de cosas, que es el desarrollo. Y ahora, esta es como un país, que es una organización con la CRI. Y sea en vista, presenta esa posa, para que la consulida. Sur la paz, con una nueva era de desarrollo. De ahí a poco, ya está ya en ensayado, luz que llegan a través de barraje. Hoy me veje. Todos quienes no están a visitar, fos están asomiendo en todo el campo de nuestra tierra, para luz poder tener, para el desarrollo poder tener. Ahora que luz tienen, mandan las empresas sabiendo. Y no criaron condiciones para el empleo. no tengo. A la vez no sirve, la visita, la cuadra de dinámica de nuevo secretariado, no todo dinero. No hay nada para no bajar, para no vivir. No sirve en el sur, no sirve en la Cuba. El camarada ahora no sabe para nuestro secretario, por razones de ultramisión que tiene la participación. No existen empresas, como ya no estaban, con esfuerzo, pedir lo que hacían al mundo, amigos, volviendo a un país, no creían condiciones para estar dando tiempo a poco de trabajar. Empresas que no han empregado más de 700 y tal jóvenes. La sur, MIA, una empresa de producción de maracujá y sumos y derivados para el mercado subregional, inclusive para exportar para fuera. Y de qué cuesta es la economía. No hay nada más que la. Que la economía. Y ahora que la tenemos más de las regiones de la ciudad de México, nosotros esperamos que, cuando nos está hablando, es que nos permite para nosotros vivir mejor. Nos vamos acabar con más de las vícios que nosotros mismos tenemos. Nosotros tenemos espacio para trabajar. Nosotros estamos hablando como, es que queremos para que esto suceda. Y nosotros nos estamos hablando como, es la juventud de la coalición. Somos que nos estamos hablando como, es para recordar a todo el país que tiene una necesidad de nos acompañar, que generamos con nuestro soporte en barro, y precisamente no tenemos que trabajar para no ganar la elección definitiva. ¡Viva la plataforma! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Unidad Nacional! ¡Viva! ¡Viva la Relationsción! ¡Ok no vamos a dar la responsabilidad! ¡Cuáles van a dar la центbras de la democracia! ¡Viva la Unidad Nacional, tel群 muestr Rojas de luchar amor! ¡Una Fernanda положa! ¡Puencia sowas con nuestra identidad de nuestras! ¡Se dice que tiene un poder de movilizaciónidad! ¡Se dice que tenés capacidad de movilización! ¡TODVE! ¡ la juventud de responder como más que no pasa. Nota punta para ver que un grupo de jóvenes acertado es dar algún e-mail para que sienta un día coba cualquier figura político o coba gente más que le no comece un nuevo fenómeno que no funciona en el país. Coba un compañero político. No me dice para vosotros, gente que acerta aderir a qué opción de coba gente más tanto gente que a maneles acá tener argumento para contar poco que tiene que estar en el país. É acá tener. Y ahora que tenemos argumento para debate político porque está coba más para promover debate para nosotros no papel. Para cada quien emitir opinión en un país democrático, para nosotros no otro. En fin, para quien no no papel es mi opinión, es fácil avaliación. Es fácil opción. Es fácil escolar que necesitan, que entienden como garantir su más. Ahora que va a partir de la línea eran los 16 objetivos, eran los 16 objetivos eran los 16 objetivos, eran los 16 objetivos, eran los 16 objetivos. Un compañero político. Olí en referido a situaciones que tienen a ver con 6 billones, que creía situaciones. Un de los argumentos que invocaron al decreto que en el país para desarrollar el Parlamento. de Guinea General. Un compañero en el área que se dice aquí, no se dice de alguien que hay que hacer un plan que el Parlamento se ha desarrollado un plan que se hace que el gobierno puede que se hace que no haya no hay papel de motivos. No hay papel de motivos. ¿Qué es lo que da origen? Es la primera vez que un gobierno cae en la Guinea, ni la primera vez que el Parlamento se disolvía. ¿Qué es lo que da origen? Para disolver el Parlamento. ¿Para bien que el Parlamento se disolvía? Que disolvía solo para disolver. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer de papel? Y que no tiene que pasar y va a contar con el gobierno. ¿Para bien? ¿Para bien? ¿Tiene que hablar con el gobierno? ¿Para bien? Eso significa que no podría hacer nada mejor. ¿Para bien? ¿No podría hacer mejor dinero en la cofra de Estado? ¿Para bien convence conmigo? Aborzamos a hacer mejor. El presidente de la República está en su momo, para regular el funcionamiento de instituciones, para regular el funcionamiento de la soberanía. Ahora, la sociedad de la líder, medidas tienen que tomar. El país se puede pagar. Las medidas tienen que tomar para el país y andar. un poco de dinero más como una vez no la vaina va a obvio de todo el mundo que le enseñan mangas narrativas para no tener contagiando un papío acá para que no pueda contar para nadie para no tener moraje en Colombia para que no pueda contar para nadie gente se le enseñó a hablar como metade de dinero tomado con un consejero del Presidente de la República, consejero especial gente refería a que dinero, una buena parte de dinero, y que dinero alegadamente el presidente de la República habla como y ofrecer partidos políticos ahora no hay elecciones pueden imaginar, las elecciones pasan antes del dinero peor en la confrisa el dinero que nos referimos al presidente de la República a referir a la naturaleza de gente era precisamente para no haber elecciones para después para venir al Parlamento para venir al gobierno con seis millones de tiros ¿Dónde está hablando? Si no hablamos de gente como los campos dicen que no pueden ganar no tienen cabeza para pensar ahora no van a contar nada no van a contar nada no van a contar nada solo así que hay país mundial a hablar con el secretario secretario nacional presidio del partido cuando salen para presentar los camaradas un camarada para transmitir voz no necesito que salen para nosotros que el vicepresidente todo el cliente se ocupara en un momento de situaciones que vos decimos nuestra no dinámica es el campo de parque la razón por la cual es que salen a donde es hora de nuestra para enamorarse con misión de partido no hay que seguir para adelante lo que el secretario nacional hablando como uno de nosotros tiene que salir a misión no tiene que asistir tomar la dispuesta de nuestra estructura nacional de su ventura la razón por la cual nos salen en un momento ahora y después no van a acompañar que las personas a nivel nacional no van a acompañar de igual modo que no necesito de trabajo de su ventura es dinámica que la secretaria imprimir y no pasamos que nos salen a implementar así como una misión de su ventura de partido la cual está responsable sobre el banco y la cual nos salen a la misma dinámica que va a tener que ser que equipa con el federalismo está dando garantía que nos salen seguro el próximo empate no la va a pasear no la va a pasear para que no tengan una juventura dinámica capaz de va a movilizar más juventud y fuerza motriz como anda no fuera a vos no está definición de juventud como una palabra viva juventud viva juventud viva combatente liberada pátria viva dominiense viva manel viva manel viva unidad gracias